¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks. Esta semana no ha salido nada nuevo en el Community Crunch, ya que la semana anterior tuvimos el famoso Preguntas y Respuestas acerca de Ark Surival Ascended. Ya sabéis que si todavía no habéis visto el vídeo, lo dejo arriba a la derecha en una anotación para que podáis verlo porque es muy importante esa información crucial que debéis de conocer y saber para el lanzamiento de Ark Surival Ascended porque muchas cosas van a cambiar. También hace un par de días subí una demostración acerca de cómo podría verse Ark Surival Ascended con todo el tema del Fluid Ninja. También si no lo habéis visto, pues lo dejo arriba a la derecha en una anotación. Aunque los dos vídeos los podréis encontrar al final del vídeo. Como esta semana no ha habido nada del Community Crunch y como hace meses dije que conforme fuesen saliendo imágenes de Ark Surival Ascended, iba a esperar a que se leíse un cúmulo de imágenes para poder verlas con vosotros, ¿vale? Y ver qué características nuevas tiene y demás. Y ya que hemos tenido el Preguntas y Respuestas también y hemos visto lo del Fluid Ninja y para amenizar un poquito la espera de Ark Surival Ascended, pues yo creo que es el momento. No, y muchos diréis, no, llegas tarde, Planyin. Bueno, ahora todo el mundo tenemos el hype de Ark Surival Ascended. Yo creo que el momento es el perfecto. Así que dejándonos de historias vamos a ver las imágenes que compartieron poco a poco en los Community Crunch que hemos ido teniendo a lo largo de las semanas anteriores, ¿vale? Porque esto no es nuevo, esto ya salió hace mucho tiempo. Con lo cual vamos a ver también un poquito cómo sería una comparación de cosas de Ark Surival Evolved con Ark Surival Ascended, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar con lo primero, que sería el Supply Crate. Sería esto que serían los drops. Esta foto, si no recuerdo mal, la compartió Jesse, uno de los fundadores, creo, directores de Ark Surival Evolved y todo Studio Wildcard, ¿no? Esta foto la compartió y dijo que no era un simple prototipo. A ver, puede ser un prototipo o puede que no, porque luego veremos una cosa que se nos pasó por alto en la imagen que vimos en lo de la canción nueva que subieron los de Studio Wildcard. Ojito con eso. Y es que aquí, como vemos, tenemos a la izquierda el drop de Ark Surival Evolved y luego tendríamos el drop que tendríamos en Ark Surival Ascended, que la verdad pinta bonito. O sea, yo creo que las patitas esas y tal me recuerda un poco tanto al Blood Stalker como al Enforcer. Me recuerda más al Enforcer. Y diréis, ¿por qué Playings? Porque el Enforcer tiene así como las patitas así, ¿no? Que es como la tecnología que como que tiene vida propia, ¿no? Con lo cual, sinceramente, me gusta más el nuevo diseño. Me gusta más el nuevo diseño, aunque bueno, el anterior también está bonito. Pero, ¿cuál os gusta más? ¿Izquierda o derecha? El diseño tiene muchas cosas nuevas que la verdad a mí me agradan a la vista bastante. No sé a vosotros, pero a mí me agradan a la vista bastante. También una cosa muy importante que no sé si os habéis dado cuenta, y es que la imagen que vimos en la miniatura durante todo el vídeo de la nueva canción de Ark Surival Evolved, que sería como el tema de la despedida de Ark Surival Evolved, yo creo que nadie se ha fijado en lo que tiene encima de la cabeza tanto el Parasaur como Elena, ¿no? Porque esa es Elena, para quien no lo sepa. Sí, os habéis fijado bien, es el obelisco. El obelisco está ligeramente cambiado, no es el obelisco que tenemos actualmente dentro del juego, y es que sí, los obeliscos también van a ser cambiados dentro de Ark Surival Ascended. ¿Qué os gusta más, el obelisco antiguo o el obelisco nuevo? Dejádmelo en los comentarios. La verdad que el diseño me gusta más este que el anterior, si os soy sincero, ¿eh? O sea, tiene mucha similitud a lo que hemos visto anteriormente en la imagen del drop. O sea, tiene mucha similitud, tiene mucha similitud. O sea, tengo unas ganas de poder ver todo ya en game, que es que me vuelvo loco, es que me vuelvo loco. Es que me gusta más este. ¿Os gusta más este o el anterior? A mí me gusta más este. Como que tiene más sentido también para la historia todo el tema de toda la tecnología tech, todo el metal tech y todo lo que envuelve todo el misterio que tiene The Slam y todos los mapas, ¿no? La verdad que luce espectacular. Luego, después de esto, creo que tuvimos todo el tema del árbol este de aquí. Creo que era este. El cual nos mostraban un árbol que es icónico de The Island, ¿vale? Quien no conozca este árbol es que tiene un problema. Se sitúa en el noreste del mapa, ¿vale? Tirando hacia... desde la playa, que a la derecha tenemos la isla de los carnívoros, tirando hacia arriba, hacia el norte, lo tenemos ahí. Si puedo, os dejaré un vídeo de fondo o algo, un extracto, para que veáis dónde está el maldito árbol este, ¿vale? Para que lo comparéis si queréis. Bueno, el árbol sería el de Ark Surreal Devolved. También quiero aclarar aquí una cosa y es que, sinceramente, cuando vimos estas imágenes, la gente creía que eran simples luces y simples sombras que iban jugando con ellas. A ver, a simple vista puede parecer, puede parecer, o sea, yo estoy con vosotros. O sea, puede parecer que a simple vista, pues, yo creo que la mejora significativa que hemos tenido hasta el momento es el drop. Corregidme si me estoy equivocando. Luego veremos más cositas que, bueno, hay un ligero cambio, pero que tampoco es algo que hayan tocado bastante. Simplemente, pues, son cositas, ¿no? Son cositas. Bien, aquí vemos el árbol de Ark Surreal Devolved en la izquierda y luego tendríamos el árbol de Ark Surreal Devolved en la derecha. Como vemos aquí, creo que la muestra de este árbol de Ark Surreal Devolved, corregidme si me estoy equivocando, aquí ya tenemos la iluminación volumétrica esta, tanto el lumen como el nanite, creo, ¿eh? Creo, corregidme si me estoy equivocando, ¿eh? Que no lo sé, no lo sé. Con lo cual, es el mismo árbol y creo que luce mejor. Imaginaos, en un entorno de Unreal Engine 5.2, este árbol, en movimiento, las hojas, con el tema del Fluid Ninja, que las hojas vayan fluctuando con formalidad al viento. Me parece una completa locura, ¿eh? Me parece una completa locura. Yo creo que no estamos asimilando que si sale bien todo, es uno de los mejores juegos de supervivencia que vais a poder jugar, y no es coña. Ark ya de por sí ya era el mejor, uno de los mejores juegos de supervivencia, como en su época cuando salió el mejor. Porque esto es innegable, Studio Wildcard es el primer juego en Early Access que cada semana te sacaba contenido, pero a montón. Es innegable. O sea, le podemos achecar muchas cosas malas, como digo en todos los vídeos, pero también ha tenido muchas cosas buenas. Y a lo largo de todo el desarrollo de Ark Studio de Volved, hemos tenido esto. Imaginaos, en Ark Studio de Ascended, que va a pasar lo mismo. Con todo el trayecto, hasta salir de Early Access, que sale de Early Access a finales de Diciembre de 2024, imaginaos que sacan actualización semanal. Es que es una completa locura. Yo creo que no va a llegar a tal calibre, pero bueno, ahí está. Vamos a cambiar de imagen y vamos a la de las herramientas, que la tenemos por aquí. Esta foto sí que dio mucho que hablar, porque la gente decía que no han cambiado mucho. Sí, es cierto que no ha cambiado mucho, es cierto, tenéis razón. No ha cambiado mucho. Todo el tema de la flecha me parecen igual, pero con un poquito más de luminosidad y textura, ¿no? El hacha y el pico, pues básicamente más de lo mismo, ¿no? Yo creo que son los únicos que no han cambiado tanto, pero sí como que se notan como que tienen más textura de primitivo, ¿no? O sea, como que se siente más primitivo. También te digo, una está capturada en Unreal Engine 4 y otra en Unreal Engine 5. O sea, tampoco dista mucho del resultado, ¿no? El arco, como vemos, sí que tiene pues como más textura de madera, por lo que podemos apreciar. Como que profundiza más en los materiales de los que está hecho. No es igual que el Unreal Engine 4, que básicamente coges un arco y está liso. O sea, aquí ves un poquito la rugosidad de la madera, ¿no? Y como está la madera tallada, pues para confeccionar este tipo de armas primitivas, ¿no? Y el garrote, más o menos lo mismo. El garrote pinta un trozo de tronco que te pegan con esto y te dejan tonto, ¿no? Te dejan patidifuso. Con lo cual, en su momento, la gente se volvió loca porque decían que era solo luminosidad y todo eso. Pero yo creo que no vieron un poco las texturas de cada herramienta, ¿no? O sea, no es defender, pero obviamente sí es cierto que tienen más luminosidad. Pero también es cierto que tienen nuevas texturas. O sea, eso es innegable. Lo que podemos apreciar es que tanto en el hacha como en la piedra, no. Parece un filtro de Photoshop que le han puesto más brillo y ya está. Pero yo creo que el que más cambio ha tenido es el garrote y el arco. También os digo, esto es un concept art. Veremos luego dentro del juego, que lo mismo luego es igual. Vamos ahora con la siguiente, que sería la herrería, el saco de dormir, el mortero y la olla. Como vemos, no es que diste mucho del diseño que teníamos en Ark Survival Evolved a Ark Survival Ascended. Pero vemos una ligera mejora en lo que sería la herrería. Han cambiado todo el tema de herramientas dentro de la herrería, por encima de la herrería. Luego también la textura del tronco de la herrería se nota como mucho más viva. La herrería sí, yo creo que la mesa prácticamente yo creo que es la misma. Solo que han cambiado unas cuantas cosas y le han metido un poquito de luminosidad. Luego el saco de dormir sí es cierto que el que tenemos en Ark Survival Evolved da pena, da lástima. Y el que vamos a tener en Asa, pues pinta la verdad mucho mejor. O sea, me da más sensación de saco de dormir. Lo otro parece una alfombra y ya está, una alfombra. Pero este sí que me da más la similitud a un saco de dormir antiguo curtido de cuero. La verdad que a mí me gusta, me gusta el diseño del saco de dormir. Luego tendríamos el mortero que también ha sido ligeramente cambiado como podemos ver. Seguimos teniendo el mortero como tal. Luego tendríamos ahí unas berries que lo mismo están puestas ahí. Y un ligero cuenquito que eso sirve para a lo mejor hacer mezclas o algo de eso. Y a su derecha tendríamos la olla que la olla tampoco pues tiene grandes cambios. A ver, es una olla, son tres palos o cuatro palos puestos ahí. Tiene ahí una olla cocinando y ya está. El interior no os lo van a dar. Es un potaje de garbanzos, no os lo van a dar. No lo vais a poder comer. Va a venir vacía. Con lo cual vemos también que las rocas tampoco os quediste mucho de lo que tenemos en Ark Suiva de Volved. Pero bueno, pues ahí lo tenemos. Y por último, pero no menos importante, vamos a ahondar en todo el tema de la construcción. Como veis en la imagen que tenemos ahora, ya no vamos a tener que tirar una pared de más para poder construir. Porque parecemos lilliputienses. Y la verdad es que se siente mejor la construcción. Van a cambiar todo el tema de materiales. Como podemos ver en la izquierda tenemos tanto materiales de tach como materiales de madera. Y en la de abajo vemos también materiales tanto de piedra como de piedra. Básicamente es todo de piedra. Vale, lo de arriba es tach y madera. Como vemos en la de madera pues hay bastantes cambios. Vemos los suelos que ya por fin van tapados. Ya por fin van tapados. Como lo que ya tenemos en Superestructures o Estructures Plus. Vale, ya van tapados los cimientos. El tema de la valla también está muy bien hecho. Ya era hora que parecía eso... Era raro. O sea, lo que sería la valla para poder asomarte las construcciones que tenías era un poco lamentable. La verdad era un poco lamentable. Vemos también que la escalera también ha sido ligeramente cambiada. La textura de lo que sería el tach también ha sido cambiado. Porque lo que tenemos ahora, si nos fijamos en el techo de tach, parece un felpudo. Básicamente parece un felpudo. Parece una alfombra de estas de pelo. Parece una alfombra de estas de pelo. También vemos lo del tema de la cama. Que la cama es yo creo que lo que entra a la luz y ya está. Yo creo que la cama no ha sido cambiada. O ha sido ligeramente cambiada. Pero poco más. La cajita de madera también. La forja también ha sido ligeramente cambiada. El tema de las antorchas y toda la iluminación también va a ser cambiado. Y la verdad que pinta bien. O sea, pinta bien el tema de la construcción. Tengo muchas ganas de ver cómo se puede construir en ASA. Y todas las nuevas estructuras que van a meter de ASA. Porque van a cambiar muchas cosas. Van a cambiar todo el tema de los teletransportes. Van a meter vitrinas. Van a meter un montón de cosas. Como ya mencionamos en el vídeo del preguntas y respuestas de Ark survival ascended. Ya vimos que todo el tema de la construcción va a ser totalmente rediseñado. Con lo cual, que no se extrañe que a lo mejor el fabricator también sea un poquito más pequeño. El tema de los áreas acondicionados esté mejor implementado y mejor hecho. Veis que la estructura de piedra está mucho mejor hecha. A mí son cositas y detalles que me gustan bastante. Y veremos a ver luego si esto es real dentro del juego. Que también, o sea, rompo una lanza a favor. Que a lo mejor vosotros decís. No, es que a lo mejor esto no luce así dentro del juego. A ver, hay que tener un poquito de fe. Hay que tener un poquito de esperanza. Porque si ya empezamos con negatividad, vamos mal. También os digo, estas son las únicas imágenes que hemos tenido a lo largo de todos estos meses. Y seguramente tengamos más a posteriori. En las próximas semanas deberían venirse imágenes capturadas dentro del juego. A lo mejor alguna imagen tipo gameplay. Alguna imagen de dinosaurios o criaturas vagando por The Island o algo así. Y en la última semana, esperad que la semana del día 27. Tengamos el trailer de lanzamiento seguramente de Ark survival ascended. Ya han dicho que no vamos a tener gameplay hasta cerca de la salida. Con lo cual, cerca de la salida, a mí me cuadra que será el día 27 de madrugada. Obviamente, o sea, sería el día 28. Y el día 31 saldría oficialmente Ark survival ascended. Porque también me cuadra porque los martes suelen haber bastantes grandes lanzamientos en lo que sería la industria de los videojuegos. Tanto actualizaciones como lanzamientos de juegos suelen suceder el martes. Suelen suceder los martes. Con lo cual, podemos prever un poquito el lanzamiento. No está confirmado todavía, pero podemos prever un poquito el lanzamiento de Ark survival ascended. Aunque bueno, ya dijeron que iba a ser a finales. Tampoco nos volvemos locos. Así que lo he dicho, gente. Dejadme por los comentarios qué pensáis acerca de todo el tema de la comparativa que hemos hecho. En plan, os gusta lo anterior, os gusta lo nuevo. ¿Qué incluiríais nuevo dentro de lo que sería Ark survival ascended? ¿O qué mejoraríais dentro de lo que sería Ark survival ascended? Tema de objetos, estructuras, cosas del mapa de The Island. Todo eso dejadme en los comentarios y os leeré por ahí encantado. Si os ha gustado el video, arrebentad el botón de like. Ya sabéis que apoyáis muchísimo al canal con un simple clic. La verdad que no tardáis nada. Es un segundito. Dejaos tu like y ya está si te ha gustado el video. Suscribiros si no lo estáis. Apretad la campanita también, muy importante, para que te notifique YouTube cuando subo video. Y no perderte ningún video informativo acerca de Ark survival ascended. Porque estas próximas semanas van a ser muy, muy movidas. Y lo he dicho, nos vemos en el próximo video. Adiós, chicos.